Llegaron hasta uno de los sectores más alejados del distrito de La Esperanza, en Trujillo, para iniciar una campaña que busca alejar a los menores de edad y sus familias de los peligros a los que están expuestos en el sector Los Ángeles en Las Palmeras. Niños y niñas recibieron a una comitiva de la Policía Comunitaria que realizó una exhibición musical que generó la alegría de los pobladores. Una de las presentaciones más llamativas fue precisamente la de la banda de músicos de la Policía Nacional. En el ritmo de marinera se ganó los aplausos de los asistentes. A los pequeños también se les hizo entrega de algunos regalos y juegos lúdicos que buscan despertar la curiosidad y el aprendizaje de cosas positivas. El jefe de la región policial sostuvo que en la zona se presenten diversos delitos de los que buscan alejar a los menores. Se han intervenido en estos lugares, se ha recuperado armamento en una parte más abajo, se ha intervenido agente en microcomercialización de droga y por eso es que esta actividad también ataca a los factores de riesgo que en buena cuenta van a disminuir, porque nosotros a los niños nos estamos acercando, ellos tienen la identificación, la figura del policía y con ellos saben que el símbolo de policía es el orden, la disciplina y todas las cosas buenas que trae la sociedad. Entre arenales y viviendas de material rústico, las familias piden que las visitas sean frecuentes, debido a que no todos sus hijos tienen la oportunidad de acceder a espacios lúdicos, como los que se ofrece de manera gratuita y al aire libre.